Ya. Dime, Marivipuy, ¿cómo llegaste a este mundo de las bibliotecas? Bueno, pues llegué por completa casualidad, porque yo estaba estudiando en la universidad, entonces a través de un contacto me comentaron que había una plaza disponible en la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces me presenté concretamente a la plaza y me cogieron de forma, en un contrato que me hicieron ahí, luego ya tuve que hacer las oposiciones y todas esas, pero fue totalmente casual y además completamente por sorpresa, o sea, fue sorpresa total. Y estás contenta con tu trabajo como bibliotecaria, ¿te gusta? Bueno, ahora estoy encantada, sobre todo con la parte que llevo, que llevo la atención, o sea, llevo toda la gestión de servicios, es un tema que estoy muy en contacto con el público y realmente es un tema que me gusta mucho. Muy bien, muchas gracias.